Alright, quizás el cruzaduelos haya salido ya de forma completamente oficial y seguramente lo esté jugando, si no lo haya jugado, si no, no lo sé. Yo viajo por el tiempo en el canal, entonces es un poco complicado de saber, pero eso, incluso aunque ese posible gacha Pay to Wind era mega hostia, que no sé, o sea, que poco se nota lo que lo ha jugado, eh. Pero bueno, esté ahí, no nos va a parar en nuestra misión noble, maravillosa, impresionante, misión de subir todos los mazos, quedar un montonazo de Sida Infinito, que da putísimo asco jugar contra ellos con y en contra. ¡Linealidad! Y ya, ese es el título de la película, espero que les haya gustado. A ver, hoy vamos a seguir con la racha de mazos de Stars of Synchro, creo que no hay ningún mazo, quitando el que subimos de Ice Barrier, que, bueno, sí, también es muy lineal, pero al menos el nuevo, no sé, que no sea, oh, wow, look at this, exactamente el mismo combo, wow, 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 y ya, básicamente, ¿no? Bueno, entonces, sí, Stars of Synchro, la verdad es que dio soporte muy bueno, ha traído cosas genéricas, un arquetipo nuevo muy bonito, pero los mazos que salieron resultantes han sido mucho más y de infinita máxima de lo que esperaba, pero bastante más, eh, las cosas como son. Entonces, yo hoy tenía la intención de jugar el mazo de Infernity, que ese sí que es, uff, uff, ese va cargadito de heces hasta los puntos que explota el mercurio de los termómetros de tanta hez que hay en el ambiente. Pero, no, porque mucho texto y realmente hay que aprenderse un combo, uno, hay que aprenderse uno, inaceptable. Y hoy hay que jugar al Cross Duel, ¿qué cojones? Los domingos a la iglesia, el martes a jugar al Cross Duel, el lunes llorar, llorar, básicamente, porque has jugado al Cross Duel. Y ya está, ese sigue en resumen. Así que vamos a jugar otro mazo más, que es, eh, Escalón Nuti, no, perdón, eh, Escalón Span, no, eh, mismo combo para Escalón, no, eh, C-C-C-Calón, no. Mmm, Dra, a ver, repita conmigo, Dra, 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 Gunity, Calón, jj, básicamente, es que ese, 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 mira, si ya es que yo ya no sé qué coño me vas, me voy a quejar, bro. Si ya era el mazo de Stardust, ya lo dije y tal, pero en general, bueno, en realidad el mazo de Stardust no tiene comentarios, porque yo no sé qué hizo YouTube, que últimamente tiene unos bugs que te quedan flipando, cosas que no se escucha el vídeo en móviles, pero luego en PC sí, o en PC se ve mal y en móviles, no sé, es que no lo entiendo, loco, no lo entiendo. ¿Cómo coño funciona eso? Pero bueno, da igual, bueno, que ese vídeo no tiene comentarios, porque la ser, la raza humana es impresionante y se no escucha el vídeo. Yo entiendo que lo quieran decir, pero que 9 de cada 10 comentarios sean eso en plan, vale, bro, ya está, el primero que llega, el segundo, Yoa, yo te alabo, te quiero, me pajeo con fotos de tus pies todos los días, vale, y te quiero decir que el vídeo está mal, sí, pero cuando ya vas y llevas y ya hay 100 comentarios iguales, un poco en plan, bro, ya, en plan, comentame algo normal, ¿no? Que me gusta leer cosas normales, entonces cosas del audio, pero bueno, de los poquísimos comentarios que se han podido sacar del vídeo, que no tenga que ver con el audio, que de nuevo, yo no tuve nada que ver, parece que fue algo de YouTube, Estaba el tema de que ya te lo ponéis, ya le dijo uno, o sea, es lo típico, ¿no? Tres días de ragueo y la primera línea es como llora, pum, baneo, las otras tres líneas pues se perden en el limbo, donde las leerá su puta madre, supongo. Y me voy a seguir quejando, por supuesto, ¿por qué? Porque igual que el mazo de Stardust fue el primer mazo con el que jugué en el TCG, que me gustó mucho, o jugué físicamente, si se entiende así mejor, y Dragonity fue el primer mazo con el que me vicié online, allá por el Dueling Network, que es el Dueling Book, que existe todavía, es impresionante, es maravilloso ver como hasta el día de hoy existen y siguen habiendo juegos de Yu-Gi-Oh! fan-made, que son mejores que los originales, pero bueno. Bueno, el Master Duel sí que me puso un poco el pito en la mesa, pero bueno, el caso. Pues sí, pues sí, y en el Dueling Network tenía no sé qué sistema de ranking, y era relativamente sencillo que era entre los mil mejores y cosas así, por ejemplo, que es una gilipolle, y tampoco en esa época no jugaba tanta gente, pero bueno, para mí era especial, ¿vale? Pues uno de esos con los que ganaba, Dragonity, qué vicio le metí. Bueno, pues ahora ha vuelto, en forma de combo lineal, no. Vamos a ver, igual que Infinity hace el mismo combo, sin ningún tipo de variación, para acabar en lo mismo, y Stardust hace el mismo combo, sin acabar de evaluación, Dragonity va a acabar en lo mismo porque va a acabar en Ascalon, sí o sí, o sea, no hay variaciones. ¿Vale? Ahora quisiera hacer un indicio para deciros que, por ejemplo, puedes jugar sin cross genéricos. Ahí podemos ver, por ejemplo, una versión que utiliza Trísula, Ascalon, Black Rose, y todo ese tipo de cosas que pueden estar bien, realmente. Pero seamos sinceros, a la hora de la verdad, es un mazo lineal, y te lo vas a encontrar cien mil veces de la misma forma, si es que no tiene mucho a misterio. Así que lo podemos subir con la misma forma, y ya está, porque realmente, si es que... Si es que es como se va a jugar. O sea, ¿en qué me he convertido, bro? Yo antes te jugaba la versión diferente, pero bueno, si es que... Es que no estemos hablando de mucha diferencia, es que es meter un Stardust diferente. Es que hasta ese punto de combos lineales que hacen exactamente lo mismo hemos llegado. Que es un poquito... Y gracias que juego guachingo este, ¿sabes? Que hay versiones que ni eso. Pero bueno, yo qué sé. Entonces sí, va a acabar con el Escalon de la misma manera 3.000 trillones de veces. Pues, ¿cómo son esas 3.000 trillones de veces? Ahora, gracias al barranco, tienes varias posibilidades. Pero bueno, realmente siempre se va a resumir en lo mismo. Esto es un combo para acabar en Ascalon. Esto es un combo prácticamente... A ver, bueno. Hay muchos combos realmente. La verdad es que me he venido un poquito arriba. La única forma que necesitas es un Dragonity de nivel 4 y algo para equiparle. Ya sea esto o esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegan estos monstruos al cementerio? Pues mira, un combo que puedes hacer con el drogarranco es enviar un nivel 4 y buscarle a este señor y resucitarlo. Otro combo que puedes hacer es cualquier nivel 4 con la espada de equiparle a este, que se cuenta como nivel 4 cuando hace sincronía. Invocar a este señor y ya está. Simple y llanamente. Y descartar una carta. Enviar cualquier Dragonity al cementerio y utilizar Dux. Pero ese no es tan bueno porque te comes un menos 2. Entonces, es por eso por lo que en esta versión solo llevamos Dux. Y ese tipo de cosas. Si es que se resume en esto todo el rato. Este invoca, te equipa un... Perdón, te equipa un equipo. Y este te invoca... Perdón. Este se remueve un equipo... Se usa un equipo para remover. Y este para ganar ataque, pero da igual. Normalmente suele ser... Si usas este, usa este combo. Y si usas este, usa este combo. Y ya está. También puedes variar un poquito, pero tampoco mucho, mucho. No hay mucha diferencia. Entonces, todo eso, pues para acabar en el escalón y ganar. Hay dos formas de ganar. Antiguamente el escalón. Solamente podías ganar otra vez con lanza divina. Ahora no. Este señor tiene este efecto de... ¡Me pego a ti, bro! Y pues... Puedes hacer OTK con eso también. O también lo que puedes hacer es utilizar el nuevo arma GARM. Y tal. Vamos, que hay más formas de hacer OTK. Pero el verdadero problema de Dragonity no es que no pueda hacerte OTK. Si eso lo lleva haciendo 4.000 siglos. El problema es que el problema es que se enfrentan todos los mazos como Fluffal y todo eso. ¿Y de turno qué, bro? ¿Ah? ¿Ah? Pues entonces por eso llevaremos empaquetados un montón de bugs, lanzas, mierdas de estas. O sea, lanzas también para bloquear. Que te tiren shit. Y aquí mucha shit no nos vamos a comer. ¿Por qué hemos metido tres ciclones? ¿Por qué? Pues para utilizar la habilidad de intercambio de equipo. Que tampoco es que sea la hostia, ¿sabes? De hecho, la gran mayoría de veces no la vas a usar. Porque te vas a querer quedar esta carta en mano. Pero yo qué sé. Es algo diferente. Es que es eso. O meterte en la puta habilidad de las montañas. ¿Y para qué quieren montaña, bro? Si tus monstruos ya ganan. Es que no hay ninguna habilidad que sea así la hostia. Así que me cojo la más nueva. Y ese es el gran resumen. Los monstruos pueden variar en más o menos proporción. Puedes utilizar solo los de nivel 3. De hecho, una cosa que recomendaría que la versión que he mostrado del suscriptor que me he encontrado. Bueno, Gabriel, pero bueno. Es poder probar esta versión porque con esta versión no necesitan la UR. Sigue siendo carísimo de la hostia. Si no te digo yo que no. Pero sigue estando bastante más decente. Y no tienes que tirarle al UR este. Uy, perdón. Le he puesto el R sin querer. No le tienes que tirar al UR este. Porque recordad que hay una estructura de dragunity. Pero este específicamente solo sale en Janded Force. Entonces podrías tirarle a ese extra deck de dragunity. Y con lo poquito de la caja montarte la versión esta. Que sigue siendo igual. Si es que es lo mismo que lo mismo es. Pero bueno. Yo qué sé. Para tener más combos y para acabar en escalón de las mismas maneras. Pues eso. Lo importante no es eso. Sino que le vayamos a dar fuerte a los dragones. Y lo más importante de todo. El zumo. Ah. No. El zumo. Desastre. Zumo rosa. Marca prepucios. Nah. Joder. Vamos a los duelos. Si es que cuando grabo de día. Si me ponen la cámara en otro sitio. Podréis ver que a veces me verí ahí. Y a veces me verí ahí. Pero bueno. Cuando grabo de día. Porque la única iluminación. Que además es que la iluminación es un cacón gordón. Pues bueno. Joder. Empezar primero. Contra ese mazo. Cuánta felicidad. Con shit en la mano. Shit en la mano. Pues de acuerdo. Os comento. Este es el absoluto plan. Vale. Ahora empieza la parte del lloro. No lloro. Sí. Sí, bro. Sí. Lo típico. Si es que es parte de los vídeos. Pues yo pruebo el mazo. No sé qué. Pues yo pruebo el mazo. No, pero probamos. Ahora estamos en leyenda. Tonto. Y he estado probando el mazo. He pillado racha de 5. Bueno. No ha salido la racha de 5.5. Porque realmente. Ha salido un tonto de estos que se desconectan. Y ala. A tomar por culo tu racha, bro. Y podía haber quedado todo bro. Y hacer aquí el. Super clipaito. Y demás. Fan. Ah, vale. Menos mal. Jesús. Fan. Nada. Yo qué sé. Pensaba que tendría. Joder. ¿En serio? ¿Cuánto gridines tiene la gente aquí? ¿A todo? ¿Lo quieren tener todo? Mamacita. De todo quiere aquí la gente. Bueno. Muy remontable esto, eh. No te creas que es así complicado ni nada por el estilo. Solo necesitamos no robar mierda. Pues sí. He probado el mazo. Estaba en leyenda 2. ¿Y por qué he estado en leyenda 2? Porque he probado el mazo. Y el mazo ha ganado. Pero nada. Es sacar los focos. La iluminación. Y decir. Ay, sí que tengo que crear como un puto de mierda. Que no pasa nada. Porque realmente. Yo que a lo mejor tiene algo que ver. Con que le hemos insultado. Como si no hubiese un putísimo mañana en la intro, eh. Que eso no. Ah, pero yo soy un hombre sencillo. Algo útil. En plan. Joder. Sí. Gracias mazo. Eres el mejor. Aquí es donde está la habilidad. Sí señor. ¿Ha visto? Fresco. Venga va. Pues tú. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Al final la habilidad es buena y todo. Al final la habilidad está tope pinona. ¡Hurra! Unbreakable, man. Y encima un poquito de TTH aquí y tal. Para extender un poco las DCs. Pero no, joder. Madre mía. La puta primera vez que uso la habilidad. Sí. Coño. Es que la mayoría de veces te vas a quedar aquí con tu carta de equipo. Te hace inmune a trampas. No. ¿Quién no quiere eso? Nadie. No, ya. Inmunidad de trampa. Toda la que tú quieras papá. Y más. Y más. ¿Sabes? Pero bueno. Bueno. Nos sobran señoros. A ver. ¿Esto es cuando se hemos quedado normal o especial? No. Es cuando se hemos quedado normal. Había que intentarlo. Pues mira. Si hubiésemos jugado. Bueno no. Si hubiésemos jugado la habilidad de las montañas. No. Porque hubiésemos pillado por Ongus. Las cosas como son. Hubiésemos pillado por Ongus. Pero el pavo se queda a 100. Qué suerte tiene el señor. Venga va. Lo que sea. No. No está muy bien calculado esto. Aquí hace falta un poquito de tuning. A la hora de montar mazos. ¿No? Pero bueno. All right matey. Allí voy. No, no. Ya está. Ha habido desbriqueo. Por eso ya es suficiente para mí. Se queda a 100. El chingo. Bueno. Pero no pasa. Porque tenemos al bichillo ese. Que de hecho. Podría haberlo puesto. Ataque ya está. ¿No? Porque el TTH siempre es la vieja confiable. Bueno. Pues este señor haciendo lo que le sale del nabo una vez más. Porque así funciona Meklore. Y todas las habilidades que llevan aquí. Tengo que estar aquí. Haciendo el combo super ching. Super mierdice. Este. De hace un trillón de años. ¿Sabes? El combo super mierdón. De hace un millón de años. De ponerme ciclón. Y activar habilidades. Cuando es el futuro baby. Aquí es como cada turno. Si tienes una carta de tu arquetipo. Gana. Y tú. Ah, rea. Ah, sí. Del tiri. Qué fácil. Espérate. Voy a leerme otra vez más esta carta. Por si acaso. Vale. Nada. Sí. ¿Quiere usted ganar? Sí. Quiero ganar. No le escucho. Quiero ganar. Así que ponga el botón en sí. Eh. Ya está, ¿no? Hemos ganado con un mazo sincro. A un mazo de Meklore. Somos los dioses. Sienten el poder. Yo siempre le quise en el primer momento. Ahora ya no tenéis ninguna excusa para decir que la habilidad es mala. A lo largo de todo el vídeo ya está. Ha quedado mostrado. Nos hemos ganado un sorbito de nuestro nuevo patrocinator. De los creadores de Zumo Añip. Tu zumo de toda la vida. Siente el sol. Llega a sus mesas. Zumo. ¿Qué por aquí? Es que para leer esto arrea, eh. As... Joder, espérate. A surf. Sumo a surf. Yo he hecho este humo de Frieza. Pero al revés. No, no, no. Am. Mi rico a surf por las mañanas. Ñam, 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 ñam. ¿Cuánto ataque tiene el pingas este? Mil. Pues yo ya veo el combo de la muerte infinita. Lo estoy guacheando ahora mismo. En este preciso momento. A ver, puedes usar el nivel 8 aquí. Si es que Dragonity siempre... Siempre tenía métodos y formas. Sea como fuere. En la surf. Corre por mis venas. Y reclama. Rojo. Reclama rojo. Una cosa que no entiendo nunca. Bueno, pero es que esa es otra. Ahora entramos en la increíble. Yo creo... No tiene nada que ver, ¿vale? Pero podríamos estar hablando del Crop Duel. Del Dragonity. De la linealidad. Y cualquier movida. De cómo este mazo no es nada guay. Comparado a Boss Janosos Kull. De cuando jugaba el Dueling Network. Se puede hablar de muchas cosas. Pero vamos a hablar de la fresa. ¿Vale? Yo creo que no hay ninguna puta fruta en el mundo que tenga tantos nombres en un mismo idioma como tiene la fresa. Que tú dirás... No, fresa. No, es que eso se dice frutilla. No, es que fresa es homosexual en no sé qué país. También... Y ahora es que se llama Fragaria. Fragaria se llama aquí ahora. Fragaria. Frutilla. No sé qué. 40 millones de nombres. Yo, solo he dicho dos. No, pero hay más, ¿eh? Esto es solo científico, ¿eh? Hay más, hay más, ¿eh? Y es ese tipo de cosas. El Strawberry. Tú, si es que al final tardas menos diciendo Strawberry. Porque eso, más o menos, lo entiende toda la peña. Pero bueno. Pues sí. ¿Por qué alas? Strawberry. Frutilla. Fresa. ¿Cómo se dice? Me cago en Dios. Es que su nombre científico es Fragaria. Pero no me gusta llamarla Fragaria. Hay que llamarla, en plan, todo el escabón de la... De la... De la fresa, ¿no? En plan, que te pongas aquí, primada. Exacto. Estamos hablando de la legendaria e impresionante. Plantae Magnolopolia Magnopolositsa Rosales Rosazaeae Rosizaedae Fragaria. Y los he dicho todos mal, obviamente. Pero bueno. Hemos dicho que hay que hacer aquí el combo breaker. Pues bueno. ¿Por qué la plantae Magnolipicita Magnolositsa Rosales Rosaceae Rosidae Fragaria? Tira su render, señor, porque ha visto la muerte máxima. Error de conexión. El surrender de los cobardes de leyenda. Que mira, le cuesta darle a su render. Pero no, supongo que tendrán reikid y cerrarán la aplicación porque son muy listos aquí la gente. Hola, buenas. Soy buena gente. Y os voy a recopilar el nombre entero para que no lo tenga que estar leyendo yo todo el rato. ¿Vale? Ya que es la nueva bebida oficial del canal. ¿Vale? O sea... Hay que decirlo así, bro. Si no, no es científicamente correcto. Ah, que me toca empezar. No, entonces nada. A ver. Bueno. No sé si es que empezar con tantos combos. Si realmente es empezar como veas. Y luego, pues... Estable. Como no hemos robado estables, pues no podemos hacer nada más aparte de comernos tú el combón de rosa y morir. Así. Resumiendo muy por encima, morir. Si este pavo tuviera el efecto rápido, sabes que pudiera seleccionar y negar y demás movidas, pero no. So yeah. Muerte. Pero yo... Muerte. Si es que no tiene mucho más propósito. Da igual cómo hagas el combo. Hombre, el escalón invoca más bichos. Pero vamos, que va a pasar por encima, como Pedro, por su house aquí. Pero no pasa nada mientras el señor hace las 400.000 cuatrillones de jugadas que hace Black Rose. Como por ejemplo, activar skill y ya. Bueno, claro. Es que qué más vas a hacer. Es que tienes que activar skill y ya estás en plan. Es que no sé, tío. Llevo 52.000 kilómetros recorridos. Así en esta mañana no puedo, ¿sabes? Y luego me tengo que hacer abdominales con 200 toneladas. Es que no es el equivalente a ese esfuerzo, ¿vale? Es que así funciona. Es que hay que activar skill. Hay que irse a la esquina derecha y decir, activar skill. Muchísimo esfuerzo. Es que claro. Pues bueno, como mientras el señor hace tanta ardua tarea. ¿Vale? Yo me puedo poner el nombre entero. Ahí lo tienes. Ponerlo así un poco para que se vea en plan, jaja. Y nos lo vamos a poner en nuestro campo. Porque lo que hay aquí también está aquí. ¿Vale? ¿Por qué implantar en el opetilla este, vale? Se anuncia. Siempre que se anuncia y lo ves en producto, se ve rosita. Cuando en realidad es más rojo que la hostia. Bueno, a ver. Depende de la variante, ¿no? Y también tienes el fresón, ¿sabes? Que tiene la fresa, el fresón y la fresita. Que son, no sé. Fresa chiquita. Fresa chiquita no sé su nombre real. Creo que es fresa seca. Pero bueno, yo que sé. Es que pone también el fresón. Que es al menos como se llama en España. No es muy complicado, ¿vale? Es como, tiene la fresa. ¿Cómo se llama en grande? Pues hombre, obviamente se llama cachopo. Y tú. Ah, bueno. Fantástico. No, cachopo es un filete empanado, ¿vale? No, bueno, ahí me gustaría gracioso, eh. Fresón, ¿no? Que sí, que hay diferentes variaciones. Pues sí. Sí que hay diferentes variaciones. Pero vamos. Que a la hora de la verdad... Eh... Yo no sé qué está haciendo este señor. Le apetecerá petar su propio campo con el sincro, supongo. No sé. Pero mira cómo se muere mi carta. Eso o va por directamente ese señor. Ah, que va por el trínsula, tú. ¡Ah, rea! Es verdad. El meme de las pelotas, coño. El que tenía que sacar y explicar ahora. Claro, ya decía yo. ¿Por qué salía ese meme tan famosísimo? Famosísimo. El que JLo viene el servidor de puta chepa. Qué divertido jugar contra Blood Rose. Por cierto, he empezado primero en todas las partidas. Porque quiero recordar que llevamos un mazo de OTK, eh. Jijiji. Buenos días. A ver qué es... ¿Estará en memes? Es que no me acuerdo. Pues sí, puede ser que esté en memes. Yo qué sé. Da igual. Es el típico... Es el meme. Vale. Arriba en el meme pone. Cada vez que sacan un sincro genérico. Blood Rose. Meme de... No, no. Lo había visto y he bajado. ¡No! Guau, cuantísima novedad. Venga, ya, 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 bro. Venga, va, que eres el más pro de Estambul. Adelante. Adelante. Este señor destinó que Estambul ya no es Constantinopla. ¿Vale? Y lo dijo. Es en plan, yo. Yo soy el más pro de este mundo. ¿Vale? En plan, ¿dónde están mis... No sé. Es que espérate. ¿Cuánto dinero hay en el mundo? Este reo va... Ah, el dinero hay en el mundo. Muy bien. 200 billones. ¿Dónde están mis 200 billones de dólares? Me los merezco. Es que soy muy bueno. Es que soy muy bueno. Me los merezco todos. Por jugar Black Rose. Que claro, me imagino que serán 200 billones de dinero europeo. Porque vamos, si es americano, poco dinero veo yo ahí. Pero bueno. Ahí. Ahí tienes el meme, coño. He costado la putísima vida encontrarlo y ya te lo muestro. No he visto si me ha empezado. Me juega Blackwing. Pues nada. Somos hombres sencillos. Empezamos, perdemos. Ah, mira, pues no. Vamos, segundos. ¡Sí! Vendetta. Farfar la vendetta. Quiero... Bueno, no sé si me tomo el sorbo mientras se graba o no. Quiero reclamar otra vez más. Asfrem... Absurf. Es que a Njip suena gracioso, ¿vale? Pero Absurf es un poco bueno. No, no. Ya está, bro. Ya está. Jugamos los dos mazos de TK y te ha tocado ir primero. ¡Acepta la muerte! Bueno, quizás no habría tantísima muerte porque tiene la trampa que agoncha a los Blackwing. Pero bueno, eso es cuando atacan a un Blackwing. No va a haber Blackwing, bro. Solo hay muerte. Así que... Recoge tus cosas y a casa. Sí, sí. En plan, acepta la muerte. Sé que es cuesta, ¿vale? Es complicado, pero bueno. Le pasa a todo el mundo. Es lo que hay. Luego te resucitas y aparece ahí una elfa o una furra o una loli. Y te dice... ¡Hola! Sé hacer magia potagia. Vente conmigo a triunfar en el mundo. Y tú... Vale, vale. Sí, sí. ¿Por qué no? Según la lógica de los isekai japoneses, eso funciona así, ¿no? Y si no, pues me han mentido. Bueno, pues no vamos a tener para hacerle OTK. Pero... Bueno, si es que... Vamos a hacer el combo con el barranco, ¿vale? Para tirarle por el barranco y coño. Para que por lo menos lo utilicemos un poquito. Si realmente... Realmente el mazo del barranco está guay porque prácticamente se convierte en un one car escalón. Así, todos los turnos. Porque la que descarte se convertirá justo en la que quieres para hacer el combo específicamente que vamos a hacer ahora. Que tampoco es que tenga mucho misterio. Pero bueno. Yo lo muestro. Porque hay que mostrarlo. Simple y llanamente. Sincronía. Y ya. A ver. Y si pensábamos que era complicado decir fresa al revés, aquí es cuando llega nuestro amigo el jarabopurabup. Y bueno. O el nombre científico de la fresa. Que eso también hay. Bueno, a ver. Que el nombre realmente científico de la mesa sería la fragaria, ¿no? Pero no. Hay que decirlo entero. Estamos de broma. Si en la secundaria. O en la prepa. O donde te salga de los cojones. Te obligan a aprenderte la tabla química. La tabla periódica, perdón. Química. Bueno, sí. La puedes llamar así también, ¿no? Suena más épico. La tabla química. ¿Sabes? Con todos sus elementos y sus variaciones. ¿Por qué coño yo no me tengo que aprender aquí las variaciones de la... De... De todo. Me cago en la puta. Ahora lo voy a ver. Ah... ¿Ustedes han oído hablar alguna vez de... Es que es... Hostias. Es que para decir esto, ¿sabes? ¿Ustedes han oído hablar alguna vez de Animalia, Cordava, Mamalia, Primades, Arporini, Sinimorphes, Omidae... O Minae, que es lo mismo pero con N. O Mini, Homo... Homo Sapiens. Pues espero que sí. Porque eres tú. No ha atacado, por cierto. En el turno anterior. ¿Qué ha pasado? Estamos en turno 4 ¿No ha atacado? Ah, ¿se me ha olvidado atacar? Puede ser, no te digo yo que no, eh Pues estaba aquí leyendo Toda la definición del Homo Sapiens Me encanta, hasta tiene zonas de población Que es la hostia, bueno, esta será la más fácil de saber, ¿no? Fantástico Por lo visto en Sahara no le apetece mucho vivir a esta gente Jesús, ¿de verdad he pasado turnos? Es que ni me he enterado, eh No te voy a mentir Ni me he enterado, si he atacado no me he enterado Esto era no destructible en batalla, creo, ¿no? Una, ah Sí, 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 que era bastante destruible, sí Arrea, vaya que sí lo es Ay, Bloodwing, Bloodwing, Bloodwing Bloodwing es un arquetipo maravilloso Porque yo creo que es Bueno, quitando las cosas más modernas hoy en día Podríamos hablar incluso en 5DS Creo que es el único arquetipo que he visto Que conforme más cartas le salían Peores eran las cartas Es maravilloso O como en el anime de 5DS Se le tuvieron que nerfear todo el combo Y conforme más pasaba la serie El Crow tenía peores cartas Era increíble Bueno Va rulado el mazo, eh Sorprendentemente vamos bien Hasta que te enfrentas Contra el puto Black Rose de mierda ¡Segundo! Vale, bien Hay que gritarlo muy fuerte y con mucha mala hostia Como si no le creyeras al destino Que de verdad No quieres jugar primero El destino te escucha Y te da una mierdón de mano Injugable Y pues nada Pues ahí lo tienes Felicidad En forma de no felicidad ¡Joder! ¿Por qué cuando me toca de turno 1 De turno 2 Que realmente Realísticamente hablando Bueno, siempre Depende de la cantidad de bug común Que te traigas con la boca abierta Pero con la felicidad Eh, perdón Que tengo también aquí Como Bueno Yo creo que no hay ningún misterio Que mientras estoy grabando esto Pues no hemos empezado el video El directo del Crow 2 Entonces tengo que estar aquí En la otra pestaña Como siempre depende De la cantidad de lectura Que te quieras comer Pues eso siempre está ahí Claro Pero Bueno El problema también Oye Escalón no será Mágicamente Una carta Como la de carta blanca De Yusei Y mágicamente Cambia entre duelos Y ahora de repente No selecciona Vaya Sigue seleccionando Que cosas tiene la life Tú No me apetece jugar este duelo Buenos días See you later Piece of mierda máxima Que diversión Diversión máxima Un momento Ahí Venga va Otro poquito más De Black Rose ¿O qué? Ah no Venga va Claramente Segundo Hay que gritarlo No Bueno Estables Si falla una Que funke la otra Perfecto Perfecto Ya realmente Supongo que Da un poquito igual Mira Vamos a hacer algo Un poquito más guay ¿Por qué no? Vamos a enviar Al cementerio Porque total Ya tenemos el combo Con el nivel 4 Y este señor Se puede invocar Desde el cementerio También removiendo carto Cosa que está Bien chida Wow Mi sombrero mexicano Me lo dan ya O Tengo que pasar yo A buscarlo Eh Por lo menos Que showcasemos Aquí la terminología Express Todas las cartas Que realmente Te quieres crear las cartas Como costes Para el Ascalongo Pero bueno Da igual En fin Este es el plan Pues poner a escalón Poner libro Y llorar A la diosa de la fortuna Para rezar Porque no muramos Muy fuerte Y este pavo Tiene pocas cartas En el mazo No lleva la versión De 30 Entonces las posibilidades De briqueo Se reducen Drásticamente Con lo que A lo mejor La diosa de la fortuna No hace ni puto caso No lo sé No lo sé Vamos a verlo Venga va ¿Qué tienes por ahí? Show me Show me Boya Show me A lo mejor Se la quiere jugar Y piensa Ah no Dragonity es una Fucking shit Eso no tiene Defensa No tiene nada Y hace aquí el combo Del chuchu Con el señor Que ataca directo Que eso es bastante Libreante ¿Vale? Se la juega Y pues es una posibilidad De venir Bueno En fin Me alegra de que Aporia Tenga esos pedazos De músculos tan impresionantes Porque es como El all for one ¿Vale? O sea usar una habilidad Para que prácticamente Te haga todo el trabajo Del mazo Es tan complicado Que es como el one for all En Boku no Hero ¿No? El one for all El Midoriya Así El Midoriya Se pone así A entrenar Todo fuerte Recogiendo shit De la playa Luego se le marca La tableta Para que esté a la par Ahí Y la Ochako Así Espérate Que por cierto Entonces se pone Tomazao Intenta utilizar El all for one Y claro pues No puede Porque es mucho power Y le explota el cuerpo Pues esto es un poquito Lo mismo Tenéis que entrenar Todos los días ¿Vale? Hacer la rutina De Saitama Para estar bien fuertote Y poder jugar este mazo Porque hay que darle el skill Dale Hay que darle a activar skill Y eso requiere Una capacidad de concentración Out of this world baby Out of this fucking world Vamos a Testear un poquito las aguas Removiendo cartón A ver Ok Vale Parece que el cartón Se remueve Que da gusto Y esto realmente Tampoco es que sirve para nada ¿No? Así que pues nada Lo que os he dicho Vamos a hacer aquí Todo el combo otra vez Así que sí Ya lo sabéis chicos No 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 intento Podemos usar el Dragonity Dux Si realmente Da igual Puedes utilizar Pues a este O al Dragonity Dux Como el Dragonity Dux Es mejor Bueno Si es que en realidad es lo mismo Ah va Pues sí Para mostrar un poquito Todas las estrategias ¿No? Realmente tampoco Es que Vayamos a estar aquí Voy a intentar forzar shit Podemos acabar con tres camionacos En el campo Y si el señor pues tiene aquí Mucho libro Pues muerte Y ya está Porque al tener tantos combos Entonces sí Si ese pavo Utiliza Utilizas las habilidades Vale Si juega Black Rose ¿Sabes? Sobre todo Galaxy Galaxy Si no estás igual de mamado de Aporia Explotas Porque Muy complicado tío Es muy difícil ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces pues eso Vale Pues me voy a dejar Algún nivel 4 En el cementerio Si me voy a dejar Un nivel 4 Porque yo ese a lo mejor Yo ese pal túnel ¿Qué más da? Si puedes robar lo que quieras El poder es mío Y solo mío Vale Vamos a proceder A intentar dar muerte La intentación de muerte Se ha convertido En completación de muerte Como me gusta Joderle A los de leyenda 5 Ahí con el puto Meclor Que juegan para joder A Black Rose Joder Eso sí que es joder Ñam, ñam Muerte Meidrilla chaval Así ha hablado el Maiden en castellano Obviamente yo me vivo Kuno Hiro en castellano No me lo vi en castellano No me lo vi en japonés Cuando salió pues Como todos los putos frikis Así Resumiendo Sin mucha vergüenza Pero Pero bueno Ahora sabéis que hay una nueva goleada de anime No sé si lo comenté Lo comenté Ah sí lo comenté En el opening con Con mi hermano y tal Que hay una nueva goleada de anime Mucha gente está viendo anime Pues sí chavales De entre 13 y 18 Que no tenían ni puta idea De crear esa mierda De whips Y Y claro Pues se ve en el anime Pues como por defecto Si yo me fumé GX en latino Tres veces ¿Sabes? Que no Porque claro Yo me venía de ver Yu-Gi-Oh! DM en castellano En la televisión Por si no lo sabíais Yu-Gi-Oh! GX Nunca se financió en España ¿Vale? O sea entero La primera season Creo que sí Pero buena suerte encontrándola Será como la season De Goku chiquito Ahí no puedo invocar más Mierda es verdad Porque ya lo he hecho El efecto de este tío una vez Arre Bueno da igual Whatever Lo podemos coger Y ya está Había otra forma Hacer el combo Que no fuera así Yo creo que no Hombre esto es escalón En el siguiente turno Que tampoco Importa tanto ¿No? Realmente Entonces pues sí Pues eso Bueno pues este pavo Haciendo todo el combo Que hace todo este mazo Todo el rato Sin ninguna variación O manera A veces con ABC O CBA Bueno da igual Que yo creo que GX Sí Sí que se financió en España Pero la primera season Fue un desastre O sea No el doblaje Sino como Bueno Como todo en occidente En realidad O sea todo en occidente Era un desastre Gracias a los increíbles Más señores De cuatro kits Aleluya Poneos ahora A censurar seven ¿Sabes? No te jode también Anyways Pues sí La verdad es que sí Adelante Quédatelo Quédatelo No No problema Luego cuando haga Ah mira Va un rato Sarani Mukoe Va este señor Cerdo Hijo de puta No se atreve Que cagao Que cagao Venga va Lo que sea Whatever Ay nunca me acuerdo De que hacía esta carta Te la ju- Y es que además No, no Nunca me acuerdo De que hacía Ay no Ay no Ay no Pero dice aquí un monstruo A máquina Máquina bro Eh ya Te me relaja Vale bien Perfecto Entonces claro Yo me venía aquí Que me iba a ver Jekis En japonés Pues no Pues no Y yo me estuve Años y años Fumándome en latino Como un crack Qué malos son Todos los doblajes De occidente No voy a decir Específicamente en latino Todos los doblajes De occidente En general Sin ninguna variación Pero malos 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 Jesús Anyways Pero por favor Kids Si es que es así Bueno si es que no es doblaje Es versión La versión Pues claro Como cada Tiene que quitar Esta Luego si que salió 5 de ese Y si querías fumarte Buen Yugio por vena Te lo tenías que ver En japonés Pues si o si Pero yo fui uno de esos chavales Que me fumaba también Las series en castellano En su momento Ya he evolucionado Un poco más Ahora ya soy el chad ¿Sabes? El chad Que se la pe Venga vas Y vamos a Mandar a la puta Todo que mata ¡Muerte! Bueno Tú mismo Por ejemplo Que tengo la lanza Vamos finos Que luego esto tiene un montón de Handtraps Y tal Pero bueno Yo que sé Entonces si Por ejemplo Mi primo Y algunos chavalillos jóvenes Que conozco Se vieron Boku no Hero En castellano Y por su defecto Pues yo me vi Boku no Hero En castellano Ea Y All Might Si que es muy divertido Porque All Might En castellano Te dice Midoriya chaval Que en cabones Te dice Midoriya shonen Todo épico Pues nada En castellano Midoriya chaval Y tú Es que digo algo Pa' que no Es que es super gracioso Entonces Midoriya chaval Le tienes que ganar A ese cerdo Del Del Gandora Para reclamar El Aserf Aserf Reclamado chaval Se Resumen Todos los doblajes Mal Si no son originales Excepto el de Comisán Y el del trapo Ese si Específicamente El del trapo El resto no El resto mal Punto Madre mía Si al final Hasta hemos ganado Y hemos pillado Más o menos No es racha Pero hemos pillado Un Wingrate Medianamente decente Se podría decir Que entre la cantidad De mazos Super autistas De compo lineal Trajunity Es de ellos De los mejores Pues no lo sé Si será específicamente Por esta versión Con los ciclones Que sí que pueden llegar A tocar bastante Las pelotas En algunos tipos de mazos O sea Meta ninguno Pero algunos así Rogue puede llegar A joder realmente Casi nadie usa ciclón Hoy en día Fuera bromas Y por ejemplo Antes jugaba Contra O es que ha sido La hostia Ojalá lo hubiese grabado Contra un Oda y Shaolin De estos Que no sé Como se llaman Y un Abyssaptor Que con ese ciclón Es como Mamá Rico Pero bueno Si te toca algún DDD Si siguen existiendo No lo sé Yo me alegro De que hayamos podido Probar el mazo Y lo hayamos visto bien Y hayamos visto Sus capacidades lineales Antes de que se llene El mazo Del juego De Sida máxima Porque efectivamente Sida Nui Está de nuevo Y ya he visto Quejas En el servidor De la peña Diciendo Que no se puede Que está todo lleno De Sida Nui La KC Y tal Yo no me he metido En la KC Por eso Hoy he jugado En Leyenda 2 Y tú dirás ¿Desde cuándo? MD13 Es mejor sitio Para jugar Peor sitio Para jugar Que Leyenda 2 Pues nada Parece ser Que no lo sé Claro Pues si es que Lo ha viajado confiable Cualquier mazo Funciona Lo han desbaneado Pues si es que La gente Estuvo jugando Arpillas Hasta que las atropelló La Power Creed De una forma Que eso ya era insalvable Que puedo jugar Mi Sida antigua Y encima con esta Para hacerle Miam Miam Te comiste Cualquier mierda Al rival Pum Que caiga Pues normal Que vaya a estar Absolutamente petado Y va a estar yo Todo lleno de Sida Pero bueno Si os sirve de consuelo Todo lo que hay es Sida Así que ¿Qué más da? Porque los mazos Que quedan Son el de Infernity Que eso te dan ganas De llorar Y tirarte al suelo Prácticamente Y cuando termines Con eso Puedes empezar Con mazo De las nuevas Desbaneados Como Sida Staples O Crisdon ¡Guau! ¡Sí! 200.000 Staples O 200.000 Horas de turno ¡Qué bien! E.K.J. No Qué mal Ala A jugar al cross Duelto el mundo Ale Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos el próximo Hasta luego ¡Gracias!